Música Y yo creo que es verdad, hay una luz en el futuro, pero ¿sabes qué? Es el tren que viene en el sentido contrario. Pim, pim y la mamá. Lo único que vamos a hacer, entonces, la gente que está vieja, como yo, es hablar de lo que vivimos, porque yo tengo muchísimo más pasado que futuro. Entonces, ¿de qué carajo querés que hablo? Porque la gente dice, usted siempre habla de pasado, habla de pasado, hay que tener visión de futuro. Yo lo que tengo es, lo que puedo legar, nada, lo que puedo dejar de la humanidad, es mi experiencia vital. Nosotros, todos los viejos de mierda, que estamos entre los 70 y la muerte, lo que hemos vivido, lo hemos palpado, lo hemos vivido en este país. Por lo tanto, directamente tenemos que saber qué carajo nos pasa y qué carajo nos pasó. Por eso, hablar del pasado no es estar atado al pasado, sino empezar a cultivar, a ver nada. Y que a nadie le importa la realidad, el pueblo, salvo los discursos, los discursos son divinos y maravillosos. Se supone que todo esto lo han hecho por nuestro bien, pero por nuestro bien no se nota absolutamente. Lo que pasa es que, claro, y ahí es donde viene el pasado, que te pidas golpear, a golpear, a golpear. Y viene esta inexperiencia que tenemos los argentinos permanente, esta inexperiencia que no sé por qué carajo somos tan inmaduros. Será por la mezcla de razas, no sé, ya lo que pasa es que después empecé a ver la historia. Y ahora, el otro día, se cumplieron casualmente los 80 años del suicidio de Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre, el gran estadista, el gran diputado, el gran senador radical que estuvo en contra de que se entregaran los frivolíficos y la carne argentina a los impensos de los norteamericanos en una fraudulenta, espantosa década del 30 directamente, y que lo disculpieron el senador. Pero no sé hablar de la política. No tengo ganas, no la sé manejar y no sé hacerlo, pero creo en la política. Pero creo que la política, como la medicina, como la ingeniería, como el arte, lo tiene que manejar la gente que adora, la gente que quiere, la gente que lo sabe. El escenario es mi lugar, es el lugar para soñar, para vivir hasta morir. ¡Bravo!